Tenemos, tengo unos recuerdos maravillosos de Playa del Carmen, porque como te contaba, ahí al lado está Playa Car, que es un maniario muy exclusivo, que tiene casas Paco de Lucía, Mick Jagger, Maná... Y tú en el medio con tu humilde casita... No, no, yo en mi discoteca ellos me van a ver de vez en cuando. Ah, perfecto. He estado cantando en Capitán Tún, que cantó Maná varias veces. Ya. Bajíate Maná y ya, pero ya de pura buena onda, porque no había presupuesto para pagar. La banda más influyente de la música latinoamericana, como dijo alguna vez una conductora en el Festival de Viña. Es más, cantante Fer de Maná, muy amigo. ¿Le gusta poco también, ah? Ahí está Maná. Ahí está. ¿Le gusta poco a Fer también, ah? Fer el cantador. Estuve tocando Paco de Lucía, incluso invité a mi hermano Sebastián. Un día lo veo en la tele cuando era senador. Ya, hace rato. Lo vi, lo vi un poquito arrugado, muy canoso. Lo llamé, le dije, perrito, estamos mal, papá. Necesita algo, necesita. Un poquito de ventana. Hay que hacer un fashion emergency. ¿Ya? Dije, ¿por qué no te imaginas? Hace una semanita nos vamos a conocer en mi discoteca, en Playa del Carmen. Me dijo, negro, ¿cómo se te ocurre? Tengo la agenda completa, viejo. Claro, era senador, mató a su empresa. Pero al ratito me llamó, me dijo, negro, ¿sabes qué más? Ok. Let's go. Vamos. Oye, ¿y se desordenó alguna vez, Sebastián? Sebastián cuando chico era bien hippie, motoquero, recorrimos Estados Unidos en moto, le gustaba cantar. Mira. Ahora está más serio, lo hombre, más duró. Que presidente repudiera a mí. Pero en su época era... ¿Alguna vez se desordena un poquito, se le va a la manía y todo? La verdad que no, porque primero que todo, no toma. ¿No? No toma, no fuma. Ya. Sebastián es un trabajón. Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. ¿Algo hacen? Sí, Fox. Un cigarro de tarde. Yo lo he visto fumar. Pero no fuma. Pero dije, lo vi hace domínica. Cuando está nervioso, fuma. Ah, cuando está nervioso. Cuando está nervioso. Cuando está nervioso, como que se le mueve un poquito y ahí muere ahí. ¿Qué? Lo ha salido, ¿eh? ¿Cómo que le pasa? ¿Siempre tuvo esos tipos? ¿O se le... No, de toda la día. Incrementado, ¿verdad? O sea, usted lo que tiene es que tiene una capacidad de gestión, una capacidad de trabajo. Es un gallo que trabaja 20 horas al día. Es una persona que tiene una energía de otra galaxia. Pero en algún minuto se tendrá, como dice Lola, que relajarte. Sí, un momento relaja. No se relaja. ¿Cómo es un robot? Pero a ver, ¿cómo lo hace entonces? ¿Cómo convivo una familia, mi esposa, hijos, con una persona que trabaja tanto... ¿Cómo tuvo hijos? Está bien, buena pregunta. Es la misma pregunta que nos hacemos varios. Hermano, ¿cómo lo hacés, hermanito? Cuando quieras, perrito, te voy a vomitar, mijito lindo. Ahora estás ahí muy ocupado. Te felicito porque lo estás haciendo bastante bien. Me hiciste caso. ¿Ya? 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 Tú eres consejero. Tú eres consejero espiritual. Oye, ya, pero ¿sabes qué fue? ¿Cómo se rajó? ¿Qué hizo? Bueno, fuimos y yo fue una semana. Y yo, hermanito lindo, nos fuimos en esa época en Chile, estaba metido mi hermano. Claro. Nos fuimos muy cómodos en primera clase. Ya. Llegamos allá, primer día llegué a la discoteca, al restaurante, comimos, todo bien. Al día siguiente, y lo veo desde la pieza, porque estamos al lado de la playa, en una, ¿cómo se hace esto? En una hamaca, leyendo. Entonces le mandé al garzón, dije, atienda, mi hermano, pido aguita mineral. ¡Muy bien! ¡Qué tierno! Dije, hermanito, perrito, estamos en el Caribe. Vamos a bucear. Le gusta mucho lo que es los deportes. Acuáticos, perfecto. El piloto de helicóptero, ha hecho escuba, se ha lanzado un parapente. Es arriesgado, hombre. Dedicarse a la política. Ah, me gusta, ahí está la partilidad. Ahí está, ahí. Por ahí está, ahí está, ahí está. Exacto. La cuestión que el segundo día, de nuevo, lo veo colgando ahí en la hamaca, en la noche que invité, en la noche que fue a tomar su tequila, se tomó una cerveza. Ese día llegó Maná, cantó Maná, y llegó, si no me acuerdo bien, andaba Bambán Zamorano. No me acuerdo porque andaba varios futbolistas. Oh, puros cabros. La cuestión es que ese día como que se tomó una cervecita, se trabajó un poquitito más. Ya. Al día siguiente despierto yo muy tarde porque yo trabajo de noche, la gente cree que hubo unos puros carretes. Lo que pasa, señora, señor. No, claro. ¿Quién piensa eso de la rutinera? Mi trabajo es armar carretes, armar ondas. Y yo trabajo de noche porque mi restaurante y mi discoteca son de noche. Despierto, desde cito. ¿Qué hora? Se batean, se batean, perrito. Perrito. ¿Dónde estáis? No lo vi en ningún lado, fui a regresar el clóset, no estaba en las maletas. No, no. Se había tomado el avión de vuelta. No, ya no aguantó más. No se aguantó. No se aguantó más. El hombre tiene que estar activo, trabajando. Pero en un minuto te llamó, te dijo el libro, si hay que... No, llegando a Chile me llamó. Es demasiado mucho. Porque antes del día yo duermo, perrito. Claro. Seguro que hay que descansar también. Claro. No es fácil mantener ese cuerpo. No, estoy un poquito gordito, pero estamos jugando tenis, un poquito de deporte. Ya. Pero los años pasan, Eduardo. Yo ya tengo... ¿Le digo cuánto tengo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene? A ver. ¿Listo para la Fundación Las Rosas? No, ya. ¿Esperando la carroza? Esperando la carroza. No, yo tengo 63 años. No te puedo creer. Y vengo carreteando hace 50. 63 años, eso iba incluido. Y con ley del redondeo, con ley del redondeo y todo. Ay, hermanito, te gusta, güey. Te gusta, güey. Oye, pero con estos años todos, ahora que estás en tu mejor momento, ¿alguna novia? No estoy solterito. Ya. ¿Está listo por presentarte? Me cuesta mucho comprometerme. ¿Solmente ahora o siempre? Me he casado muchas veces, Loro. Tengo mucho matrimonio. ¿Cuánto matrimonio llevo allá? A ver. Ahí estás haciendo memoria, güey. A ver. ¿Matrimonio místico? ¿Ya? Me casé en Ibiza, en el Mediterráneo. Es maravilloso para casarse. Me casé en Tahiti, en Bora Bora. Claro. Me casé... Mucho matrimonio místico. Esos místicos. Fíjate siempre que buscas como lugares donde el matrimonio no es válido. Así como que nada es legal. Esos son místicos porque es con mucho ambiente, mucha onda, mucha vegetación. Pero me casé con Argentina, con la chilena Jimenita, con la Belén, me casé con la Gringa, Lerlén, con la... Oye, ¿estás trabajando en UNESCO o algo así? Ah. ¿Estás trabajando en la UNESCO o algo así, Naciones Unidas? Digo, no, porque... ¿Con los viajados o qué? No, porque juntas, juntas naciones. Ah, claro. En la libreta de matrimonio. Es un bolivariano. Mi mejor escuela, Lola, mi mejor escuela, yo creo que la de todos, es viajar. Ya. Yo me fui a los 10 años fuera de Chile con mi padre y gracias a eso hablo cuatro idiomas fluidos. Maravilloso. Y en estos momentos estoy pasando un momento muy especial porque estoy celebrando mis 50 años de músico. Ya. Por eso traje una producción que está aquí que después se les voy a mostrar. Es la nueva producción. Humilde por... 50 años cantando, se llama I'm Still Alive. Sigo Vivo. Sigo Vivo. Y estoy actuando... Y esa canción... La rayeron, claro. Esa canción me persigue. Festival de Viña. Me persigue. Tengo como 100 canciones más, pero siempre me tocan esas. Espera, espera. Y cuando no es esa es... Qué dichosas son las fugas que se suben a tu casa. Es lo más de 10 producciones, ¿eh? Sí, pues. Estoy sonando muy fuerte a la radio con una canción que se llama Tú y Yo, con mi productor Rubén Olivo y mi manager Marcelo Méndez. Estamos trabajando y está estudiando y está sonando en todas las radios. Tú y Yo es un reggaeton.